Pero, ¿qué te parece si mejor arrancamos con algo realmente histórico que ocurrió esta mañana al ser el arranque de la primera Liga Femenil Profesional de nuestro país? Y precisamente nuestra compañera Josefa Wood nos tiene todos los detalles. Llegó el momento esperado. Esta mañana se disputó el histórico primer encuentro de la Liga MX Femenil en el Estado Hidalgo. Con un ambiente espectacular y la presencia de alrededor de 2.000 aficionados, el Pachuca derrotó a las Pumas tres goles por cero. Las primeras dos anotaciones fueron obra del hidalguense de 17 años, Berenice Muñoz. Y el tercer tanto lo consiguió la seleccionada nacional, Mónica Ocampo, capitana y máximo referente del conjunto, dirigido por Eves Pejo. La verdad que fue un momento muy importante en mi carrera, el poder jugar en mi país, la primera Liga que ya se venía buscando desde hace mucho tiempo. Y bueno, ahora, gracias a Dios, se da esta oportunidad para todas las chicas y ojalá esto siga creciendo. También en las gradas estuvo el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, así como Jesús Martínez, dueño del Pachuca, acompañado de sus familiares. Sí, realmente agradecerle al señor Enrique Bonilla, al presidente de la Liga, que nos estuvo acompañando hoy en el primer partido histórico. Y realmente felicitar a Pumas también, porque dieron un partidazo, fue un partido abierto, un partido increíble. Y gracias a Dios, las muchachas lo pudieron solventar con unos golazos. Realmente me gustó mucho toda la elaboración de los goles. Y qué les puedo decir, estoy muy contento. En más actividad de la primera jornada de la apertura 2017 femenil, Toluca derrotó 2 por 1 al Cruz Azul en Metepec. Para Imagen, José Fagut.